Vamos a ver, en internet, Pablo, mírame, hay un trabajo que es de curador de contenidos, uno que busca en internet las mejores páginas, los mejores contenidos sobre algo y los pone en un sitio para que tú no te tengas que preocupar. Entonces, tenéis que hacer de curador de contenidos del personaje que hayáis elegido, tenéis que buscar un par de páginas de donde saca la biografía para leer, un vídeo, un audio, a lo mejor de alguna no encontráis nada, pero de otra podéis encontrar un documental, ¿vale? Ponéis los enlaces, enlaces que sean interesantes, fotos, etc. Entonces, imágenes, fotos que nos van a hacer falta, pero lo más importante hoy es que tengáis dos páginas para el audio, ellas han leído de una página y han grabado una, ¿vale? Ella y él, entonces lo tenéis que buscaros porque os voy a grabar yo, punto, porque si no, es que no sé si lo vais a hacer o no, lo cual está muy fero. Entonces, para meter un vídeo en Genialist, añadir páginas. De todos los tipos de páginas que hay, hay una que es de vídeo grande, vídeo pequeño. Voy a meter vídeo pequeño, añadir. Y ahora busco un vídeo en YouTube de la... No, 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 de Ibai Llanos, no. Es que el tema es que Ibai Llanos no hace que el mundo sea mejor, pero Margaret Hamilton hizo que llegara una nave a la luna. Entonces, si tú quieres comparar, entretener a la gente y hacer que alguien llegue a la luna, puedes comparar tú. Para mí es más importante llegar a la luna, pero para ti puede ser más importante entretener a la gente. Y estás sentado en un sillón gordo. Y ser gordo y tener la sangre espesa porque no hace deporte. Entonces, yo admiro mejor más a la mujer que inventó la ingeniería de software. Tú ves los tenis que lleva, pues si no hubiera ido a la luna no tendrías tenis. Inventaron los tenis para tener un calzado útil para ir a la luna, que fuera flexible y que contuviera el pie. Y de ahí para adelante. Así que si no te interesa lo de la luna, te puedes quitar los tenis. La vacuna contra el coronavirus, pues es un desarrollo de la ciencia que está relacionada con el viaje a la luna. Si no investigamos para ir a la luna, si no investigamos, no aprendemos. Y si no aprendemos, cuando llega un virus, no tenemos herramientas para sacar una vacuna en un año. ¿Para eso sirve ir a la luna? Ahora, ¿para qué sirve ir a Ibai Llanos? Tú me lo explicas y me lo demuestras. ¿Hemos hecho algo mejor por ver a Ibai Llanos? Yo no lo veo, pero yo me entretengo. Bueno, si usted quiere entretener, me parece bien. Quiero decir que si tú quieres, me parece bien. Yo prefiero lo otro. Maragres Hamilton. Dos minutos. Aquí tenemos una... No te vayas, no te vayas. Ahora viene. Sí, pero yo salgo a desayunar, pero espérate. Ahora 11 y 45 es después del recreo. O sea, segunda hora después del recreo. Sí, sí, claro, se viene aquí. Mira, aquí tengo una... Ya me ha fastidiado el vídeo entero. Vamos a ver. Cojo aquí el vídeo. Copiar la URL. Hombre, lo suyo es que es en español, pero bueno. Sí, no, la que tiene vídeo. Le dais aquí a... Animación, no. Aquí. No, le has explicado lo que tiene que hacer. Reemplazar. Pegáis la dirección y le dais a reemplazar y ya sale aquí. Y también podéis pegar la dirección aquí. Quiero decir que el CASAS tiene la dirección en algún lado. Que luego sepáis dónde está. Que luego digáis, es que el vídeo ese no sé dónde está. Sí sé dónde está. En el Genial. Venga.